Gracias, aquí estamos en el Hotel del Sur, esta tarde una actividad muy importante y para que nos explique los alcances de esa actividad está don Andrés Gamboa. Don Andrés, gusto en saludarlo, gracias por atendernos y expliquémosle un poco a la gente que nos observa la actividad que se dio esta tarde aquí en el Hotel del Sur. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes a todos los televidentes. El día de hoy veníamos a presentarles a los empresarios de la zona sur y a la Cámara de Comercio de la zona sur sobre esta nueva organización enfocada en el mercado más dinámico y próspero del mundo que es Asia Pacífico y esas 21 economías que cada vez crecen más y que tienen enormes oportunidades de negocios para los empresarios de la zona sur. En materia de importaciones, exportaciones, inversiones, turismo, educación, innovación y tecnología. El objetivo de la reunión que tuvimos hoy con los diferentes empresarios era contarles cuáles son los antecedentes de este centro, este centro de pensamiento especializado en Asia para hacer más corto el camino entre Pérez Celedón y las empresas de Asia Pacífico para que puedan romper brechas, cerrar brechas y puedan hacer negocios de manera confiable. Don Andrés, ¿la participación qué tal? ¿Quedan satisfechos con los empresarios en esta reunión? Sumamente contentos del compromiso, del interés de los empresarios de la zona sur. Recibimos más de 30 empresarios interesados en conocer esta nueva herramienta. Nos llamó mucho la atención cuando les preguntamos cuántos de ellos ya habían hecho transacciones con Asia y prácticamente fueron dos, tres de ellos. Entonces, esto nos dice mucho los grandes desafíos que tenemos, pero también las grandes oportunidades para capitalizar y que los empresarios tengan acceso a productos más competitivos provenientes de este lado del mundo. Don Andrés, ¿se hace esta primera exposición? ¿Qué viene ahora? Bueno, no, la idea es dar seguimiento. Ahorita estamos reunidos con los diferentes empresarios para conocer cuáles son sus necesidades, sus intereses. Nosotros queremos darles un servicio a la medida, queremos que nos acompañen y muy apalancados con la representación que tenemos aquí en la zona sur y también con la Cámara de Comercio. Muy bien, gracias a don Andrés Gamboa que nos explicó muy bien esta actividad, esta reunión y ojalá que los alcances comiencen a ser bastantes de ahora en adelante en pro también de la región brunca de Costa Rica. Retornamos al Estudio Central. Estudio Central.